Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos aún tuve ciudades y charcos playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el bruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ellos distingo dicho de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de tus ojos claros y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida gracias a la vida